Bueno y el siguiente grupo que nos va a cantar desde el año 2009 haciendo música La Parranda Taror también de la ciudad de Telde canción canaria, canción de parranda para bailes de cuerda y dirigidos por Salva Santana, un músico increíble de tantos músicos buenos que ha dado la ciudad de Telde y que tenemos la suerte de tenerlo enseñando en la magnífica escuela de folclore de nuestra ciudad, de nuestro municipio con Salva y con La Parranda Taror los dejo 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 Bueno, parece que le han cogido un poquito de miedo a la lluvia. Yo recuerdo que nuestros viejos, como decimos nosotros, nuestros antepasados, llovía y seguían trabajando en la tierra y no pasaba nada, ¿verdad? Llegaban mojados, secaban la ropa y mañana se le ponían otra vez para ir a trabajar. Y aquí caen cuatro gotas, todo el mundo corriendo. Ya, 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 ya. Bueno, como han dicho mis compañeros y amigos, Feluco, Tejera, pues somos en la parranda de Taror, de aquí de Terde. Y nada, venimos a, y vamos a venir a hacer más canciones, pero para ser también un poco benevolentes con los compañeros que quedan, que vienen encima, son los que vienen de más lejos, como digo yo, desde Tejera, creo que, si no me equivoco, ¿no? Desde por ahí, desde Tejera o por ahí. Sí, más o menos, para allá, ¿no? Donde hace frío, donde hace frío. Pues bueno, nuestros últimos compañeros, por eso quiero que no se marchen y por eso vamos a restar canciones igual con nuestros compañeros también. Vamos con una canción que dice, contigo quiero bailar. Un, dos, un, dos, un, dos, ¡eh! ¡Vamos! 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 Bueno, nos vamos ahora Hasta México Si el tiempo nos deja Si no nos deja También vamos a ir a México Vamos con una canción Un corrido mexicano Que se llama A la voz de nuestro compañero Carlos Una botella de caña Una botella de caña Una guitarra en la mano Por gusto vengo a cantarle Un corrido mexicano Esta es la historia de un hombre Que tomando se murió Por culpa de una botella Que hablo a nombre de caña Por culpa de una botella Y a gusto el borrallo murió A ellos le llamaban por nombre Era bastante tranquilo Siempre pagaba para allí Siempre cantaba corrido Pero tan solo dos copas Lo ponía de mal beber Por culpa de una botella Y a gusto el borrallo murió Y a gusto el borrallo murió De pronto un día borrallo De pronto un día borrallo Hizo acabar con su vida Y sin pensar los dos veces De cualquier botella bebía Pasaron cuatro semanas Hasta que un día borrallo Hasta que un día murió Por culpa de una botella Y a gusto el borrallo murió Aquí se acaba la historia De ese borrallo que un día Por una copa en la mano Y hizo acabar con su vida Este corrido que cantó De un hombre que murió Por culpa de una botella Y a gusto el borrallo Que cae así Por culpa de una botella Y a gusto el borrallo Y a gusto el borrallo murió ¡Gracias! 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 Bueno ya Casi casi que estamos terminando Esta y otra y nos vamos Vale Vamos a hacer la gira parrandera Vamos a hacer una excursión Una gira como se hacía antes La gira del queque Yo me acuerdo que por sábado Se le decía que se hacía la gira del queque Yo cuando vivía en Vegueta Me lo decía mi padre Dice ¿Dónde vas ahí papá? Dice a la gira del queque Vale Esa era la gira que hacían Y nosotros hemos hecho otra Que vamos a recorrer Parte de Gran Canaria Con ello Vamos casi finalizando Así que los otros compañeros Vayan afinando Vayan afinando Que ya Después de esta hacemos otra Y nos vamos ¡Vamos allá! La gira de la Iguaz La gira de la Iguaza ¡Vamos a la cota! ¡Ya vienen cantando! ¡Vamos a la cota! ¡Vamos para ganar! Afinamos el daño y reír, por robar los frutas enfrentados Mientras que a las callas firmaron, ya traeré y llegamos por fin Enferraron los baños en caña, ganoninos hay bien pasajeros ¡ tells habeos Enferraron los baños en caña, ganoninos hay bien pasajeros Enferraron los baños en caña, ganónes hay bien pasajeros Gracias porandy hopas El rincón nos aguda con olas, y la embeta con el carnaval, ya se oye en los brazos de edad, la campana de la plantilla, la baranda para ruedas de gala, y en la playa nos canta un bandero. A Fe, Mundo, el rincón nos aguda con otras, y la embeta con el carnaval, la baranda para ruedas de gala, y en la rincón nos aguda con olas, que ta de zuBA y en liberación, que pierde, ¡andr signed un bandero!, ¡A una gota, siempre nos adhira Con la barraja de batalla, de batalla L houses ¡A una gota, la papa, la papa Yán! ¡A una gota, siempre te adhira! ¡A una gota, siempre nos adhiza ¡A una gota, la vieja sang exercising! ¡A una gota, la papa yán! Bueno, nos despedimos con ritmo de rumba Una canción que estamos acostumbrados a oírla De un montón de maneras diferentes Pero la parranda Tarot la ha querido hacer de esta manera Tipo rumba Para todos ustedes, Fulgida Luna 1, 2, 1 Fulgida Luna del retenero Lo bailarán y el sol es el mar A las que esis de un delivio Se baila ella un mensaje de ti Se baila ella un mensaje de ti Fulgida Luna del retenero Lo bailarán y el sol es el gran Báilalo, báilalo, báilalo Busca la isla que me mueve, se te ve al barro de marón Lo que me abarca de mi sabía, se me borra de corazón Se me borra de corazón, se me borra de corazón Busca la isla que me mueve, se te ve al barro de marón Ella es trigueña de negros ojo, de talleres ojo de bebe piel Tiene que estar con el avión, la más hermosa de bebe piel La más hermosa trigueña es, la más hermosa trigueña es Ella es trigueña de negros ojo, de talleres ojo de bebe piel Busca la isla que me mueve, se me borra de corazón Busca la isla que me mueve, se me borra de corazón Que no me olvide más que me mueve, se me borra de corazón Bueno para todos los medios de comunicación, muchísimas gracias A todos los que están bailando también, hasta siempre Que me perdones y la ofendí, que me perdones y la ofendí Tu vida, luna, de frente Y la que amada vamos a subir Muchísimas gracias, hasta un próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!